¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias! En el día de hoy tenemos que admirar a los jóvenes en bóveda de conocimiento por un rato, encontrar las de las finales de lo que eres en bóveda de conocimiento, recogerlos púrpura y atraparlos en bóveda de conocimiento. Así que ¡vamos a ello! Los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha antes de descender, la segunda se encuentra al final del río, la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente, y la cuarta se encuentra en la zona 3 de bosque escondido, al principio del puente de medusas. La vela temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda de la zona social, la segunda se encuentra en la parte derecha de la zona social en las escaleras, la tercera se encuentra junto al árbol joven, la cuarta se encuentra junto a la primera plataforma, la quinta se encuentra en la parte derecha de la plataforma, la sexta se encuentra justo a la espalda de la primera plataforma en la zona donde está la puerta de cuatro jugadores, la séptima se encuentra en el segundo piso a la parte izquierda de la puerta de cuatro jugadores, y la octava se encuentra en la parte frontal de esta misma puerta. Para la misión del árbol joven tendremos que admirar este árbol que se encuentra en la parte izquierda de la primera plataforma, así de que nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez que hayamos completado el minuto, aquí con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión tenemos que atrapar la luz en... ...puy... ...conocimiento. Para ella tendremos que alcanzar esta luz amarilla que se va a estar patrullando por el primer piso. Una vez hecho esto, con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión, ahora tendremos que dirigirnos a lo que viene siendo la parte derecha, y nos encontraremos con esta puerta de dos jugadores para poder encontrar la luz púrpura. Una vez llegadas a esta zona, nos encontraremos en la parte derecha con la luz púrpura, la cual tendremos que alcanzar. Una vez alcanzada esta luz, con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Para completar la misión de encontrar las velas vía de arco iris, tendremos que dirigirnos al cuarto piso de Boba de Conocimiento, y nos encontraremos con este arco iris. Al momento de dirigirnos a la parte derecha con el pastel, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Y esta serán las cuatro misión del día de hoy, 13 de marzo de 2024. ¡Ah, sí, un placer por este video, gracias por todo que grabamos con los saludos! ¡Gracias! 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 Está bien, muestra been. nos ha gustado, era raro! ¡Supkommen! Pero esta bien sí, sí se puede hacer! ¡Mándame este! ¡Mándame tu QR al al privado! ¡y Esther García! Vamos a la siguiente la.. ¡Muy gracias! hoy va a ser un día relajado, son las 12 y 6 del mediodía, así que mis clases son de 24 minutos, así que espero poder comer alguien y editar otro, ver a mi gente. En cualquier caso el examen es mañana, así que espero que vaya muy bien, como digo, Con sacar 3 puntos de 4 Me doy por servido Pero si llego a sacar 4 de 4 Pues estaría mucho mejor también Así que gracias por haber comentado Y bien, te lo agradezco y nos vemos después Y espero verles en el video de mañana Nos vemos